Buenas tardes amigos de Lucho Noticias, nosotros esta tarde estamos visitando los bustos que están invitando precisamente la cultura, la cultura de la ciudad de Neiva, los bustos se robaron, se llevaron el sombrero, mira aquí estamos en el paso de la arrastrada del ala, también hay varias personas que quieren participar de la buena programación de Lucho Noticias y también tienen su concepto, su nombre, por favor, y su concepto. Don Luis Alberto, su concepto sobre el hecho de que haya desaparecido las luces y el sombrero. La falta de pertenencia a la comunidad, esos son los problemas, de pertenencia a la comunidad, incide la falta de seguridad, la policía hace un esfuerzo, pero con dos policías a pie para cubrir 5 kilómetros es muy difícil. ¿Qué le pide usted al alcalde a la Policía Nacional? Que a los dos policías los doten de una moto, o al menos de las ciclas como los tenían ambos antes, así es una cobertura mayor, pero nosotros que caminamos por acá no llegan a atracar mientras busco al policía, o mientras ellos aparecen y así los encuentren, mientras ellos lleguen acá no pueden llegar. Entonces hay que tener en cuenta eso, que hay que dotarlos mejor para que ellos puedan realmente cumplir con su función. Hace un año, dos años, se habían robado también como el bollerín de... Sí, 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 porque como esto permanece solo, entonces pues es muy fácil venir y lo arrancan, entonces es seguridad, tanto para las imágenes como para la ruta, el mantenimiento, sí. No es por echar vaina, pero hace poquito lo arreglaron, pero siempre han tenido y lo cortaron y lo dejaron así, y ya, pero si lo dan a ese mantenimiento, se lo hagan completo. Pero lo recuperaron rápido, ¿no? La vez pasada recuperaron rápido. Sí, la vez pasada se recuperaron rápido. La vez pasada recuperaron rápido. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que recuperen rápido el sombrero, ¿no? Dios quiera, ojalá para el bien de la ciudad. Bueno, Lucho, transmitiendo, muchas gracias, don Luis, muy amable, buen día. Estamos observando los bustos que hay por toda la ruta y este es donde ha desaparecido el sombrero y la parte luminaria. Ahí teníamos información de los transeúntes que están inconformes y piden un poquito más de seguridad en el sector. Les repito que del centro por la carrera segunda hacia Mercaneiva es la parte de la cultura, ¿no? La cultura que nos caracteriza en lo que respecta al reinado nacional y muestra internacional de folclor. O sea, los principales pasos del baile del sanjuanero huilense. Lucho Noticias continúa a esta hora transmitiendo aquí directamente desde la vía Inés García de Durán, donde continuamos observando los bustos que invitan al baile del sanjuanero huilense. Pues en esta ocasión podemos observar que las luminarias también desaparecieron. Entonces, esto deja entrever que hace falta mayor seguridad. Lógico que para lo del sombrero ya la policía está tomando cartas en el asunto y es probable que en próximos minutos nos den una buena noticia, que ya hayan recuperado el sombrero. Nosotros estamos donde está la noticia, aquí a través de la vía que la carrera segunda del centro conduce a Mercaneiva. ¡Gracias!